El presidente Donald Trump y el mandatario chino Xi Jinping se vieron las caras este sábado al finalizar el G20 en el Palacio Duhau, en lo que fue uno de los momentos esperados de la cumbre en Buenos Aires, marcada por graves divergencias entre las mayores potencias. Todas las miradas estuvieron puestas en este encuentro, tras la mutua imposición de millonarios aranceles a las importaciones que comenzaron a afectar a la economía mundial. Antes del inicio del conclave, Trump aseguró que tiene «una gran relación con Xi Jinping», y que van «a discutir sobre comercio internacional» para llegar a un acuerdo que beneficie a los dos países. Las dos potencias económicas más influyentes del mundo, frente a frente en Buenos Aires, Xi Jinping, el presidente chino, cruzó la calle para encontrarse con Donald Trump, tuvo que dar el paso para cruzar Callao y concretar. La reunión más esperada del G20PIC.twitter.com.yuberkchiff.tn.todonoticias.arrobatodonoticias. December 1, 2018. El presidente de Estados Unidos, además, confirmó que su gobierno decretará tres días de duelo por la muerte de George H. W. Bushi que viajará a Washington junto a su mujer para participar del funeral, la guerra comercial entre Estados Unidos y China no favorece al comercio internacional. En materia de reglas de juego, una pelea entre dos grandes jugadores no beneficia. Que «los dos presidentes puedan empezar a ponerse de acuerdo» sería una buena señal que reduciría los impactos sobre el comercio internacional, dijo el ministro de Producción y Trabajo argentino Dante Sica. Trump mira firme a su par de China durante el encuentro en el Palacio Dujau de Buenos Aires. Antes de dejar Washington y viajar a la Argentina, Trump dijo ver «buenas señales» en las relaciones comerciales con China, pero a la vez se mostró reticente a un acuerdo. «Creo que estamos muy cerca de hacer algo con China, pero no sé si quiero hacerlo», expresó. En su discurso ante los demás líderes, el mandatario chino dio un claro mensaje. «Los miembros del G20 deben apoyar el sistema comercial multilateral». Durante años, Estados Unidos acusó a China de manipular su moneda, el yuan, para volver más competitivo sus productos. Con la llegada de Trump a la Casa Blanca y sus medidas proteccionistas, el gobierno estadounidense pasó a la acción. Pero el déficit comercial con China continúa profundizándose y en septiembre alcanzó un nivel récord. Del total de 54.000 millones de dólares en rojo, 37.400 correspondieron a los intercambios con China. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!